Es una institución realmente que hoy está catalogada en los primeros planos, respetada y considerada por la opinión pública, así que realmente eso nos enorgullece. Hoy podemos decir con orgullo que estamos en el número récord de socios, hoy estamos con una masa societaria rondando los 1900 socios, realmente esto para una población con una densidad demográfica de alrededor de 6.000 habitantes, estamos hablando de que tenemos 1900 socios, realmente es importantísimo. Y por supuesto, bueno, la gran cantidad de socios está en los chicos, con los deportistas que tenemos en el club, que hoy estamos alrededor de 850 deportistas haciendo una práctica activa en la institución. Esto sin lugar a dudas genera o demanda una cantidad de recursos importantes que se vuelcan año a año en la institución, no solamente en infraestructura, sino en todo lo que respecta a lo que compete a hacer las actividades deportivas. Nosotros estamos con 8 disciplinas, realmente trabajando a pleno, y sin lugar a dudas sin ningún tipo de carencia para todos ellos. Así que eso realmente es lo más importante que nosotros como directivos valoramos. Y por supuesto no solamente estamos hablando en lo económico, sino que también estamos hablando en la capacitación, porque constantemente se están capacitando a los técnicos, a los profesores de educación física y, por supuesto, a todos los chicos que hacen deporte. Esto va de la mano también de la infraestructura. Esto no se para, con obras permanentemente. Estamos a pocos días de cumplir el primer aniversario de la inauguración de nuestro cine y nuestro salón auditorio, con un éxito total, orgullosos de esto, por dos motivos. Porque realmente, después de casi 30 años, hemos traído nuevamente el cine a San Vicente y teniendo un salón auditorio que ya se está usando para distintas charlas, no solamente para la gente del club, sino para cualquier institución que lo necesite. No me quiero extender en esto, realmente agradecerles a todos ustedes y, por supuesto, el agradecimiento, como siempre decimos, a los empleados de una institución que realmente son un estandarte realmente muy importante que llevan adelante, que hacen que este club vaya adelante. A los padres de comisión directiva que realmente trabajan sin cesar en todo esto, día a día, porque hoy el club realmente se ha hecho muy grande y hay que estar todos los días prácticamente al frente de esto y tratar de estar solucionando los distintos problemas que se generan a diario. Así que, bueno, realmente para todo ello, para toda la masa societaria y, por supuesto, para San Vicente en pleno, porque creo que hemos dejado muy en claro en todo este tiempo que no solamente estamos haciendo las cosas para nuestra institución, sino pensando también en nuestra localidad. Gracias por ver el video.